¡A volar! 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 ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Ella lo quiere! ¡Ella dice ahora! ¡Y tú dices lo más que más! ¡Y la vida se va! ¡Ven a hacer las cuentas! ¡Y te diré llanto que convimos cuarenta! ¡Y mi infelicidad! ¡Y mi infelicidad! ¡Voy a volver para atrás! Son los mejores, tal vez, pa' que todo es de cero y a lo mejor vuelve el amor, tal vez, pa' que todo es de cero y a lo mejor vuelve el amor La vida, la gloria, la pena te sacudió por el suelo, la bomba y la virilidad, la grúa, la sespecho, la bonita Y la divina no sabré de nada, como si tu hermana encontró respuestas Y ella recordé, cuéntate serio, cuéntate los ojos de ti perdonado Vamos a ver la voz, que es lo que tú quieres, ella no lo quiere Ella dice ahora, y tú diciendo más que más Y la vida se va, en hacer las cuentas, diré ya lo que cumplimos cuarenta Y no hay felicidad, ni ya, no supo de volver atrás Solo mejor estaré, tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Tal vez, porque no es de cero y a lo mejor vuelve el amor Gracias por ver el video.